Buenos días, señoras y señores procuradores. Como conocen, la ley que regula el Estatuto del Alto Cargo de la Administración de la Comunidad obliga a los consejeros a comparecer ante la Cámara una vez finalizado el segundo año de la legislatura para informar del grado de cumplimiento de los objetivos de las distintas consejerías. Más allá de esta obligación, es una satisfacción poder acudir a esta comisión para rendir cuentas e informarles del cumplimiento de los objetivos y de las medidas comprometidas ante sus señorías aquí, en esta comisión, hace algo más de dos años. Dos años y 27 días, si no recuerdo mal. Para mí es un honor someterme al control parlamentario y rendir cuentas ante los grupos y ante sus señorías. Creo que lo he hecho a lo largo de estos dos años. Quiero recordarles que he acudido a informar y a dar explicaciones en esta comisión sobre 24 iniciativas, comparecencias y preguntas orales ante esta comisión de sanidad. He comparecido en 11 de sus sesiones, de las 32 que se han realizado en estos dos años de legislatura, además de otra comparecencia ante la comisión de familia e igualdad de oportunidades. Y hoy, nuevamente, reitero mi disposición al diálogo, al consenso que ya señalé en el inicio de mi comparecencia hace dos años. Creo que, además, se ha quedado de manifiesto esa voluntad y disposición al consenso por parte de los grupos parlamentarios, porque en estos dos años se han aprobado, tanto en pleno como en esta comisión, cinco mociones, 15 proposiciones no de ley en pleno, 51 proposiciones no de ley en comisión, además de varias resoluciones aprobadas tras los dos debates de política general con contenido sanitario. Diálogo y búsqueda de acuerdo que van más allá del ámbito político y que, por nuestra parte, por parte de este consejero y de su equipo, quieren ser una constante en relación con las asociaciones de pacientes y de afectados, con las organizaciones sindicales y profesionales de la sanidad. Hace dos años me comprometí a desarrollar un programa de legislatura con dos premisas generales, la sanidad como prioridad política y presupuestaria y la mejora de nuestro modelo de sanidad pública. Contenían, además, seis líneas estratégicas de trabajo que incorporaban ochenta iniciativas concretas. Y hoy me corresponde dar cuenta de lo realizado. Me gustaría hacerlo, además, ciñéndome a la literalidad de esos compromisos, de esas seis líneas estratégicas, de esas ochenta medidas concretas que me comprometí a realizar. Empecé señalando que la sanidad sería una prioridad política en esta legislatura y que ello se reflejarían los presupuestos. No basta con grandes declaraciones sobre la prioridad de la sanidad, sino que estas deben tener concreción y compromiso en el presupuesto, que es donde se expresan adecuadamente estas prioridades. Pues bien, en este año, 2017, disponemos, en términos presupuestarios de 3.477 millones de euros para la sanidad pública, un 6,42% más que en el año 2015. El peso de la sanidad en el presupuesto disponible por las consejerías se ha incrementado también en estos años hasta el 41,7% del total del presupuesto no financiero de la Junta. De los créditos disponibles por las consejerías, el 41,7% es presupuesto para la sanidad. En este año, la comunidad destinará 1.427 euros por habitante, un 8,27% más que en 2015, el máximo histórico en la cuantía por habitante desde que hemos asumimos las transferencias. Y si hablamos en términos de gasto sanitario público consolidado por habitante, la última estadística de gasto sanitario del Ministerio de Sanidad señala que nuestro gasto público por habitante fue un 10% superior a la media de las comunidades autónomas. Y en términos de esfuerzo en relación con el Producto Interior Bruto de Castilla y León, el gasto público fue un 17,5% superior a la media de las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de nuestros profesionales, los efectivos que trabajan en los centros sanitarios se han incrementado en estos dos años. En junio de 2015 trabajaban en los centros de salud o en los hospitales 33.478 profesionales. En junio de 2017, 33.550. En estos dos años hemos pasado de tener 8.041 médicos a 8.127. También ha aumentado el número de enfermeros, que han pasado de ser 9.835 a 9.870. Además, también hemos incrementado el número de sustituciones. Si en 2014 sustituíamos 776.000 días de ausencia, en 2016 fueron 1.206.000 días de ausencia los sustituidos, un 55% más. Estas no son cifras menores, señorías, porque esa cifra, esos días sustituidos, más de 1.200.000, equivale a disponer de 4.020 efectivos más a tiempo total en la sanidad pública de Castilla y León. 4.020 efectivos más, el equivalente por la vía de las sustituciones. En paralelo, el gasto en sustituciones fue de 46,9 millones de euros en 2014 y de 77,2 millones de euros en 2016. Se ha incrementado en un 64%. Otras fuentes, otros informes corroboran también estos datos. Me refiero concretamente al boletín estadístico del personal de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda o al estudio publicado esta misma semana de Comisiones Obreras, Análisis de los Presupuestos Sanitarios 2017. Ambos estudios concluyen que entre 2015 y 2017 el personal en las instituciones sanitarias públicas de Castilla y León se ha incrementado en un 1,5%. Estos datos contrastan, desde luego, con las frecuentes afirmaciones, yo he escuchado muchas en esta Comisión y en el Pleno, sobre los recortes y la falta de reposición de profesionales. Pero ponen de manifiesto que hoy disponemos de mayor capacidad presupuestaria que hace dos años, 210 millones de euros más y mayor número de profesionales. Los datos, señorías, son tozudos. Son los que son, pero a veces son tozudos. En segundo lugar, hace dos años me referí a nuestro compromiso con el actual modelo sanitario público universal y gratuito. Compromiso que ha reiterado en diversas ocasiones el presidente de la Junta y que parte de la consideración de que nuestro modelo contempla la provisión fundamentalmente pública de la asistencia sanitaria con un peso limitado y, en estos últimos años, decreciente de la actividad concertada. Ello queda de manifiesto en la propia composición del gasto sanitario. Nuestro gasto sanitario en conciertos representó en 2016 el 3,95% del gasto total de SACIL. El 3,95%. Si excluimos el transporte sanitario, nuestro gasto en conciertos, el que directamente destinamos a asistencia sanitaria, fue del 2,1% del total. Dicho en otros términos, el 97,9% de la asistencia sanitaria, las consultas, las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas, etc., el 97,9% se presta con medios directamente públicos y solamente el 2,1% se concierta con centros privados. En el mismo sentido, el último informe de gasto sanitario, al que antes hacía referencia, que publica el Ministerio de Sanidad, el último relativo al año 2015, pero revela que el porcentaje que en Castilla y León dedicó al capítulo de conciertos es de un 4% de su presupuesto frente al 11,6%, que es la media de las comunidades autónomas. Es decir, destinamos tres veces menos, el 4% frente al 11,6%, que la media de las comunidades autónomas. De hecho, Castilla y León es, después de Cantabria, la comunidad autónoma que menos recursos destina a conciertos con el sector privado. De nuevo, los datos frente a posiciones de algunos grupos que sistemáticamente aluden a la privatización de la sanidad pública, argumentos, en mi opinión, incomprensibles si tenemos en cuenta estos datos, que el gasto en conciertos viene disminuyendo en los últimos años y que somos la segunda comunidad autónoma con menor gasto en conciertos, que este gasto es tres veces inferior a la media del Sistema Nacional de Salud. En estos años, señorías, también ha mejorado la consideración y la satisfacción con nuestro sistema público de salud. Los datos del barómetro sanitario son claros. En 2014, el índice de satisfacción con la sanidad pública se situaba en Castilla y León en 6,57, puntos sobre 10. En el año 2015, en 6,7 y en el año 2016, en 6,91. Mejora progresiva, por lo tanto, del índice de satisfacción que en estos tres años se sitúa por encima de la media nacional. La satisfacción con la atención primaria, con la hospitalización, con las consultas hospitalarias y con las urgencias, así como la preferencia por la sanidad pública es sensiblemente superior a la media nacional. De igual forma, los informes anuales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúan sistemáticamente a SACIL entre los primeros servicios de salud autonómico. En 2015, nuestra puntuación fue de 64, en 2016 de 73 y en el año 2017 de 78. En los tres años, nos asignaban una puntuación sensiblemente superior a la media de las comunidades autónomas. Estos informes se realizan a partir de numerosos indicadores, 30 indicadores objetivos en el año 2017, sobre financiación, recursos, listas de espera, opinión ciudadana y privatización. Finalmente, les recuerdo también los resultados del barómetro sociológico Barocil, realizado por la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León. En este caso, a partir de las encuestas realizadas directamente a los ciudadanos sobre diferentes políticas que son competencia de la Junta de Castilla y León. Pues bien, el barocil señala precisamente que la gestión en el área de la sanidad como la más destacada de las competencias que ejerce la Junta. Más de la mitad de los encuestados la calificaban como buena o muy buena. Cuando conocemos este tipo de informes, sean de carácter oficial o de entidades independientes, sus conclusiones ponen de manifiesto que nuestra sanidad pública dispone de recursos razonablemente adecuados, presenta resultados muy positivos y así son reconocidos en el contexto del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, creo, señorías, que con carácter general, en estos dos años de legislatura hemos seguido manteniendo una sanidad pública de calidad. El sistema dispone de más recursos, al haber incrementado su presupuesto, cuenta con mayor número de profesionales y tiene una valoración positiva o crecientemente positiva por parte de los ciudadanos y por parte de quienes analizan a través de informes u otro tipo de documentos los servicios de salud de las comunidades autónomas o la situación del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Junto a estos dos consideraciones generales, en el programa que presenté hace dos años para el conjunto de la legislatura, apuntaba seis líneas de trabajo que concretamente eran referidas a la dimensión colectiva del derecho a la salud y la salud pública, al papel de los profesionales, a los cambios organizativos, a las infraestructuras, la innovación y, finalmente, una nueva relación con pacientes y ciudadanos. Hoy, lógicamente, me corresponde dar cuenta de este trabajo y del cumplimiento de las más de 80 medidas que entonces anunciaba. Disculpenme si me pongo un poco pesado con la descripción, pero creo que lo que corresponde es eso. Hemos comprometido estas 80 medidas, analicémosla y demos cuenta de su desarrollo. Con carácter general, el primer compromiso de carácter global fue la aprobación del cuarto plan de salud. Así se hizo, por parte de la Junta de Castilla y León, en julio de 2016, la aprobación del cuarto plan de salud de Castilla y León, perspectiva 2020. Un completo instrumento estratégico que contiene 26 objetivos, 85 objetivos más concretos y el desarrollo de 340 medidas, cuya primera evaluación ya está siendo objeto de nuestro trabajo. El plan contiene, lógicamente, muchas de las medidas anunciadas que procedo ahora a repasar. Desde el punto de vista de la dimensión colectiva del derecho a la salud y la salud pública, lo relato de una manera esquemática, si me lo permiten. En materia de salud ambiental, hemos ampliado el control de las aguas de consumo a nuevos parámetros, en particular a los parámetros de radioactividad. Hemos creado el registro de establecimientos y servicios biocidas que ya está en funcionamiento. Incorpora 440 establecimientos o empresas que utilizan biocidas y están adecuadamente registrados. Y también hemos elaborado, en términos ambientales, una instrucción para la evaluación del riesgo de exposición al radón. Por otra parte, como me comprometí, nuestra red de laboratorios de salud pública ha mejorado su funcionamiento y se han incorporado nuevas determinaciones y técnicas acreditadas en la cartera de servicios de cinco de nuestros laboratorios de salud pública. En el ámbito del plan de mejora de comedores escolares, se han incrementado los niveles de seguridad alimentaria y se ha dado continuidad a la información sobre alérgenos alimentarios con formación específica para nuestros inspectores y técnicos de salud pública, en las que han participado 447 inspectores. Hemos suscrito convenios con la Asociación de Celiacos de Castilla y León y hemos facilitado información a los algo más de 17.000 establecimientos, restaurantes o comedores de carácter colectivo. Hemos desarrollado también nuevas iniciativas para las 117 empresas que colaboran o con las que colaboramos en el control sanitario de estas empresas que exportan productos alimenticios a países terceros. En materia de promoción de la salud, hemos avanzado en la creación, en el compromiso de creación de la red de municipios prometores de vida saludable. Disponemos ya de los contactos con el conjunto de ayuntamientos que realizan este tipo de iniciativas con un catálogo de mapas de activos en los municipios de más de 20.000 habitantes y nos hemos integrado, la Consejería de Sanidad, en la red ibérica de promoción de la salud infantil a través del proyecto RISCAR, dentro del marco del programa de cooperación de la Unión Europea Interreg 2016-2020. En materia de prevención y tal como anuncié, hemos incorporado al calendario de vacunación universal y gratuito las vacunas frente a la varicela, el neumococo y el herpes zóster, en este caso para pacientes con procesos crónicos. Con ello, disponemos ya de uno de los programas de vacunación más completos, yo me atrevería a decir, de la Unión Europea y, desde luego, del Sistema Nacional de Salud Español. También, desde la óptica de la prevención, hemos mejorado los programas de detección precoz, de prevención de cáncer de mama y de cuello de útero y ampliado el de cáncer colorectal. Como señalé hace dos años, en el año 2016 se ha incorporado al programa el grupo etario de 55 a 59 años y este año, 2017, el grupo de población de 50 a 54 años. Con ello, completamos el programa desde el punto de vista de la población objeto de atención y, progresivamente, estamos incrementando su cobertura gracias a estas iniciativas. Anuncié también que incorporaríamos al programa de detección precoz de enfermedades congénitas cuatro nuevas enfermedades. Pues bien, en este mismo año se ha incorporado ya la detección de la anemia falciforme y en los próximos días del mes de octubre se incorporarán las tres enfermedades restantes a este programa de detección precoz de enfermedades congénitas. El impulso del Consejo Genético de Cáncer en Castilla y León se ha reforzado también con un nuevo documento de Proceso Consejo Genético de Cáncer Hereditario que ya se está aplicando desde septiembre de 2016. El año pasado atendimos a algo más de 1.200 pacientes identificados en situación de riesgo desde el punto de vista del cáncer genético y, en una parte de estos casos, con la analítica desde el punto de vista genético también de los familiares cercanos. En materia de ordenación sanitaria, el proyecto de decreto que pretende modificar diversas normas en materia de ordenación sanitaria y reducir cargas administrativas ha sido trasladado ya para su informe al Consejo Consultivo, que nos permitirá aprobarlo dentro de relativamente poco tiempo y facilitar el establecimiento de centros, servicios sanitarios, reduciendo trabas administrativas e incrementando los controles sobre su actividad. Estamos hablando de un sector que es uno de los que mayor dinamismo presenta desde el punto de vista de la implantación de centros y servicios sanitarios. Desde el punto de vista del sector servicios, es uno de los que más iniciativas promueve y, por lo tanto, en los que más obligación tenemos, de reducir trabas, trámites y facilitar su implantación. En términos de publicidad sanitaria, habíamos comprometido un acuerdo con los colegios profesionales sanitarios para la realización de actuaciones en materia de publicidad sanitaria. Ya está disponible, está en este momento en fase de alegaciones por parte de los distintos colegios profesionales para su suscripción, probablemente antes de que termine este año. También comprometí el incremento de los depósitos de medicamentos en centros residenciales de carácter social. Pues bien, estos se han incrementado en estos dos últimos años en un 25% y hoy disponemos ya de más de 600 depósitos de medicamentos en centros residenciales de carácter social con las lógicas garantías desde el punto de vista de la atención farmacéutica. El papel de las oficinas de farmacia que queríamos reforzar se ha venido haciendo en la medida en que desarrollan algunos programas de salud pública, como la detección de VIH, la colaboración en programas de vacunaciones, en campañas de la gripe y en lo que denominamos red de farmacias centinelas para la identificación de efectos adversos de los medicamentos. Además, mantenemos algunas conversaciones con el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería para valorar la oportunidad de incorporar servicios profesionales en el ámbito de la salud pública, en el ámbito del control de medicamentos, de efectos adversos, de información a los pacientes polimedicados, etcétera, de incorporar, como digo, sus servicios profesionales en el trabajo de los profesionales de las oficinas de farmacias. En lo que respecta a la información sanitaria, me gustaría hacer referencia a la realización en el año 2016, algo que había señalado en mi primera comparecencia, la realización de una encuesta sobre hábitos y estilos de vida en población joven como instrumento de evaluación de hábitos de vida en este grupo de población. Finalmente, les informo que estamos realizando los estudios previos para la creación de un sistema de información microbiológica y su conexión con los laboratorios de los centros asistenciales. Y tenemos pendientes, para los próximos meses, la integración de las redes de vigilancia en salud pública ya existentes y la aprobación de las demarcaciones de salud pública, estas últimas, ya tramitadas, ya consultadas y condicionadas al lento ritmo de la tramitación en esta Cámara del proyecto de la ordenación territorial general. Estas son las iniciativas que habíamos comprometido en el ámbito de la salud pública. Esto es lo que hemos hecho. Creo que, con carácter general, estamos avanzando razonablemente y algunos de los temas que les he señalado serán objeto de nuestro trabajo en los próximos meses para su cumplimiento en el conjunto de la legislatura. La segunda línea estratégica que destacaba en la intervención de septiembre de 2015 es el de asignar un nuevo papel a los profesionales en el Gobierno de la Sanidad. Creo que esta línea debe mantenerse, pues tenemos que transitar hacia una organización más horizontal, que alinee adecuadamente clínica y gestión y que facilite mayor grado de autonomía en la organización de su trabajo a los profesionales. Una organización que facilite el denominado nuevo profesionalismo y que se asiente en el compromiso de los profesionales con sus pacientes y con la organización. Los más de los 37.000 profesionales de la sanidad pública, más de 34.000 en el ámbito de la atención primaria hospitalaria, además de los profesionales de la salud pública, representan el 43% de todos los empleados de la Junta de Castilla y León. Un dato que pone de nuevo en manifiesto qué grado de prioridad tiene la sanidad pública para el Gobierno de Castilla y León. En términos comparativos, somos una de las comunidades que mayor proporción de su gasto sanitario destina a la retribución de sus profesionales. Concretamente, en 2015, según los datos del Ministerio, un 49,3%. Este año, en 2017, estamos algo por encima del 50%. Es conocido que disponemos de las mejores ratios de médicos de familia y de enfermería en atención primaria y que las plantillas de nuestros hospitales están adecuadamente dimensionadas. Y entre las medidas que señalé para avanzar en esta dirección, la primera de ellas era que se refería a la retirada progresiva de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias vinculadas a la crisis. Pues bien, a partir del acuerdo firmado con los sindicatos CSIC, UGT y comisiones para la modernización de la función pública, hemos iniciado, en mi opinión, esta recuperación. En primer lugar, con el abono en 2014, 15 y 16 del importe de la paga extraordinaria, suspendida en 2012. También con la recuperación de días adicionales de vacaciones por antigüedad y asuntos particulares. En el año 2017, igual que en el 2016, las retribuciones de los profesionales se han incrementado un 1%. No hemos conseguido recuperar la pérdida del 5% de las retribuciones que se planteó en el año 2010. Y, por otra parte, una vez que hemos recuperado la manutención, a los profesionales que trabajan en las guardias hospitalarias, hemos iniciado la tramitación para facilitarla también en atención primaria y a los profesionales de los servicios de emergencia sanitaria. Me comprometí a incrementar la oferta de empleo, tanto en oposiciones como en concursos. Pues bien, en 2016 agotamos el 100% de nuestra tasa de reposición, la que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y lo haremos en el año 2017. Se han convocado ya 1.612 plazas de las principales categorías de profesionales sanitarios, de las cuales 1.436 son de turno libre, 160 son de promoción interna y otras 16 se corresponden con el proceso de consolidación de funcionarios. Una parte de estas oposiciones ya están resueltas, se han incorporado quienes han superado esa oposición y otra pequeña parte está en fase final de realización, como digo, de estas oposiciones. En el año 2017, de igual manera que en el 2016, agotaremos la tasa de reposición fijada por la Ley de Presupuestos. La oferta ordinaria del 2017 se va a unir a la oferta de estabilización destinada a la estabilización de gran parte de las plazas ocupadas por interinos. Vamos a hacer, por lo tanto, la mayor oferta pública de empleo de los últimos años. Estamos hablando de entorno de más de 3.000 plazas de profesionales sanitarios más las 1.000 plazas de la oferta ordinaria del 2017. Y su aprobación está condicionada precisamente al consenso que puede establecerse hoy, día 21 de septiembre, en una reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que pretende coordinar el conjunto de esta oferta pública de empleo para todos los servicios de salud de nuestro Sistema Nacional de Salud. En lo que respecta a los concursos de traslados, se han resuelto ya en 2016 y 2017 las 4.937 plazas que corresponden a concursos de médicos de familia, de enfermeras, de atención primaria, no, de enfermería en general, y más recientemente el concurso de traslado de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Seguiremos trabajando, como señalé, para poner en marcha en algunas categorías los concursos abiertos y permanentes. Se está ultimando el aplicativo informático, necesario para llevarlo a cabo. Hemos aprobado ya las bases de estos concursos abiertos y permanentes e iniciaremos pronto su puesta en marcha de manera progresiva en las 104 categorías profesionales del personal estatutario de SACIL. Estamos trabajando con las organizaciones sindicales para incentivar la contratación en puestos de difícil cobertura con el compromiso de llegar a un acuerdo antes de finalizar el año 2017. Y, además, como saben, hemos regulado en la Ley de Medidas para 2017 la posibilidad de acceso a la condición de personal estatutario temporal de aquellos aspirantes que no cuenten con el requisito de la nacionalidad, siempre y cuando quede acreditada la necesidad y urgencia de la provisión del puesto y, además, no conste en candidatos que cumplan con dicho requisito. Hace dos años, adquirí el compromiso de aprobar la estrategia de prevención de riesgos laborales. Así lo hemos hecho a partir del pacto en septiembre de 2016 entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y las organizaciones sindicales SACSE, CESIF, CEMS, UGT y USAE. También señalé, como otra de nuestras prioridades, mantener e impulsar el programa de formación de especialistas. En Castilla y León, como saben, contamos con 52 de las 54 especialidades sanitarias en las que disponemos de unidades docentes acreditadas para la formación sanitaria de distintos profesionales. En el curso de 2015-16 se adjudicaron el 100% de las plazas ofertadas, 357 de licenciados especialistas, fundamentalmente médicos, psicólogos, biólogos, físicos, farmacéuticos y algunas otras, y 79 de enfermería. Conforme nos habíamos comprometido, se ha procedido a hacer una oferta de residentes acorde con las necesidades de SACIL, de forma que en la oferta correspondiente al año 16-17 incrementamos la oferta MIR en medicina familiar y comunitaria y en las especialidades hospitalarias deficitarias, con un total de 436 plazas. En la vigente o en la convocatoria en curso 2017-18, la oferta es de 445 plazas, que se han incrementado de nuevo las plazas ofertadas para la formación de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Además, como señalé, hemos reforzado el programa de reconocimiento de los mejores residentes, cuyo objetivo es el de fidelizar a los profesionales mejor valorados en su implicación, en su esfuerzo, durante el periodo formativo. Desde mayo del 2015 se han incorporado a nuestros centros sanitarios 43 especialistas, los más destacados, los mejor valorados dentro, a partir de este programa de reconocimiento de los mejores residentes en Castilla y León. Además, señalé en el ámbito de los recursos humanos la elaboración de un plan de mediación en el ámbito sanitario como medida para reducir conflictos tanto entre los profesionales como con los usuarios y mejorar la seguridad de nuestros centros. Este plan está elaborado, está negociado en el Comité Intercentros, en la mesa sectorial y publicaremos e iniciaremos de una manera sistemática su recorrido en el último trimestre de este año. Ya hemos adoptado algunas iniciativas desde el punto de vista de la formación de un grupo importante de profesionales en esta materia. También hemos ampliado el plan de formación continuada en los años 2015, 2016 y 2017, elaborados con la participación de sociedades científicas y colegios profesionales del sector. En el año 2016, por poner un ejemplo, fueron acreditadas 90.000 plazas ofertadas en más de 3.300 ediciones de actividades formativas. En el desarrollo de la gestión clínica hemos cumplido el compromiso de aprobar y poner en funcionamiento las primeras 15 unidades de gestión clínica, tanto en atención primaria como en la atención hospitalaria. Hemos dotado al portal de salud de un espacio sobre gestión clínica donde se pueden consultar los contenidos de los programas de cada una de estas unidades. Como digo, cuatro en el ámbito de la atención primaria, once en el de la atención hospitalaria. Anuncié en 2015 que promoveríamos alianzas estratégicas entre servicios hospitalarios de la misma especialidad. De hecho, ya hemos suscrito las cuatro primeras alianzas. La primera nos ha permitido crear la unidad del dolor, que incluye un programa de atención al dolor infantil y aporta recursos de distintas especialidades, tanto del Hospital Universitario del Río Ortega como del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Se trata de una unidad que presta servicios avanzados para los pacientes de las dos áreas de salud de Valladolid y actúa como referencia para casi un millón de habitantes de la comunidad autónoma para el desarrollo de técnicas o la atención a patologías complejas. La segunda de las alianzas es la del trasplante pato-renal mediante la agrupación de esfuerzo de los programas de trasplante renal del Hospital Clínico de Valladolid y del trasplante hepático en el Hospital Universitario Río Ortega. En conjunto, 40 profesionales están implicados en cada una de las intervenciones, pocas, porque tiene pocas indicaciones, que forman parte de este programa de trasplante pato-renal. La tercera de las alianzas integra a los tres hospitales de Valladolid, Clínico Universitario Río Ortega y Medina del Campo, para la integración de prestaciones en materia de análisis clínicos a través de la homogeneización de procedimientos, actualización de las carteras de servicios y búsqueda de sinergias entre los laboratorios de los tres hospitales. Y, finalmente, la cuarta de las alianzas se ha suscrito entre el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Río Ortega y el del Complejo Asistencial de Zamora, para desarrollar un proyecto de mejora y de promoción del modelo de atención comunitario a la salud mental en ambas, en las tres áreas de salud. Otro de los objetivos y compromisos fue el de consolidar la red del código infarto y la red del código ictus. Hemos avanzado en integración, en la atención a cada uno de estos procesos, estableciendo recursos en función de la complejidad de cada uno de los casos y de las características de cada uno de los hospitales. Y puedo señalarles que se han incrementado los casos monitorizados de ictus. Han sido 1.151 en 2015 y 1.346 en 2016 y también en la atención al infarto agudo de miocardio. 942 en 2015 y 1.012 en 2016 Avanzamos, como señalé, en una mayor profesionalización de los directivos sanitarios y debo recordarles que los puestos de los máximos responsables, tanto de atención primaria como de la hospitalaria o de las gerencias de asistencia sanitaria, los últimos que han sido precisos, se han convocado mediante concurso público para cuya resolución hemos contado dentro de la comisión de selección con un vocal designado por la Sociedad Científica de Directivos Sanitarios, que, insisto, ha participado en estos procesos de selección. Por otra parte, estamos ultimando la elaboración de un código ético de los directivos sanitarios en una línea similar a la del contenido del código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad. Y, finalmente, hemos venido realizando numerosas convocatorias públicas para la cobertura de los puestos de jefe de servicio clínicos de los hospitales de SACIL. Los nombramientos, también con la participación de las sociedades científicas, se realizan por un periodo de cuatro años, transcurrido los cuales los candidatos deben presentar nuevos proyectos de organización del servicio correspondiente. Estas son, señoras y señores procuradores, los compromisos, los resultados, creo que satisfactorios en gran medida, pendientes algunos de ellos en otra, en lo que respecta a ese nuevo papel que queremos asignar a los profesionales en el Gobierno de la Sanidad de Castilla y León. En la tercera línea, como recordarán, hablábamos de cambios organizativos y del contenido de nuestro sistema de salud. partimos de un sistema eficiente con un gasto público, como le señalaba, de 1.445 euros por habitante en 2015. La sanidad ha crecido en la última década mucho en profesionales, también en tecnología, en presupuesto, en actividad y en prestaciones, pero tenemos también muchas oportunidades de mejora que nos permiten reforzar el carácter público de nuestro sistema y también su eficiencia. Me permito a veces señalar a sus señorías que desde determinadas posiciones se nos reclama mantener el sistema público y a veces eso se confunde con la falta de oportunidad para incorporar cambios. Y lo que les debo señalar es que los cambios organizativos que queremos incorporar lo que pretenden precisamente es reforzar el carácter público universal del sistema de salud de Castilla y León. Y para ello anuncié cinco líneas de actuación. En primer lugar, una línea estratégica dirigida a la progresiva continuidad asistencial e integración entre la atención primaria y la hospitalaria. Pretendemos superar un sistema integrado en dos niveles excesivamente diferenciados y centrar la organización en las necesidades de los pacientes. Cambios organizativos que se han concretado, como me comprometí, en la adaptación de la estructura periférica de Saldidil para crear las gerencias únicas e integradas. Así se ha hecho en las áreas de salud de Ávila, del Bierzo, de Palencia, de Segovia, de Soria y de Zamora. Una vez que evaluemos el funcionamiento de estas gerencias de asistencia sanitaria integradas, analizaremos la oportunidad de ampliarlo a las áreas de salud más complejas, de mayores dimensiones o de mayor población. En definitiva, lo que asumimos es una responsabilidad más unificada del conjunto de la asistencia sanitaria. ya no tendremos, ya no tenemos en esa sala de salud un gerente de atención primaria y uno de hospitalaria, sino que un equipo directivo progresivamente irá monitorizando las necesidades de los pacientes con independencia de que deban recibir atención o servicio en centro de salud o en un servicio o unidad hospitalaria. Entre estas medidas me comprometí a facilitar mayor disposición al tiempo de atención clínica. Puedo recordarles que solamente la implantación de la receta electrónica nos ha permitido reducir casi en un 15% el número de consultas en atención primaria y, por lo tanto, disponer de mayor tiempo para la actividad clínica y no tanto para actividades que podríamos o que consideramos que a veces son de carácter más burocrático o administrativo. Me comprometí a dotar de ecógrafos a los centros de salud y especialmente a aquellos que cuenten con profesionales que acrediten formación en esta materia. Pues bien, en 2017 hemos adquirido nueve nuevos ecógrafos y disponemos de un total de 66 en diversos centros de salud. En algún documento se ha deslizado que son 74 los que disponemos, pero son 66 y hemos incorporado, como digo, en 2017 nueve nuevos ecógrafos para equipos de atención primaria. La nueva orientación a los pacientes crónicos en la que venimos trabajando desde el final de la pasada legislatura se ha concretado en la disposición de un nuevo sistema de estratificación y clasificación de pacientes en función de la complejidad y del uso de recursos. en la ampliación de las unidades de continuidad asistencial ya en funcionamiento en las 11 áreas de salud. Han atendido ya, han monitorizado la atención de 11.800 pacientes crónicos pluripatológicos y también en la implantación en todas las áreas del documento de seguimiento de esos pacientes que incluye la consulta no presencial para el seguimiento de pacientes crónicos en atención primaria. Otra, la tercera línea estratégica de cambios organizativos y de contenido del sistema es la de la ampliación de la atención sociosanitaria. hemos partido de la aprobación de un decreto por parte de la Junta de Castilla y León que regula la historia social única y el registro único de personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y nos va a permitir ponerle en paralelo con los sistemas de información sanitarios que ya estaban creados y mejorar por lo tanto la atención sociosanitaria. Estamos avanzando en la construcción de la plataforma sociosanitaria un proyecto de compra pública innovadora financiado por la Comisión Europea y el Ministerio de Economía y Competitividad. Ya hemos licitado los dos primeros proyectos el primero de la constitución de la oficina técnica ya adjudicada y el segundo que está en licitación está ya publicada la licitación que es el del sistema integral innovador para el desarrollo de la plataforma. Se ha licitado por un importe de un millón setecientos veinticinco mil euros y como digo está en proceso de adjudicación. En octubre del año dieciséis del dos mil dieciséis aprobamos también el acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se aprueban las directrices que ordenan el funcionamiento del modelo de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental. Hemos impulsado la coordinación e implantación del proceso de atención a la cronicidad en las residencias entre las personas entre las residencias de personas mayores y los profesionales de la continuidad asistencial de las unidades. tiene resultados muy favorables y especialmente la disminución de derivaciones a urgencias e ingresos hospitalarios desde las residencias de personas mayores. Disponemos ya de catorce unidades de convalescencia sociosanitaria con cierto ciento catorce plazas. En varias de estas unidades se han realizado ya proyectos de conexión entre la historia clínica y la historia social o de acceso a la historia y a los servicios hospitalarios por parte de los profesionales de las unidades de continuidad de los centros residenciales con muy buenos resultados. Finalmente hemos aprobado el programa de atención farmacéutica en centros residenciales. En la actualidad nuestros farmacéuticos de los servicios de farmacia hospitalaria prestan este servicio en 17 centros residenciales públicos de personas mayores y siete centros de atención a personas con discapacidad con excelentes resultados. Y estamos analizando la oportunidad de extender este modelo a otros centros de personas mayores fundamentalmente dados sus buenos resultados. Me comprometí también a aprobar tres nuevas normas con rango de decreto. Una de ellas hemos desistido de su aprobación. fundamentalmente la regulación mediante decreto de la red de hemoterapia y hemodenación en la medida en que nuestros servicios técnicos nos han planteado que no aporta nuevos contenidos que no formen parte ya de la legislación estatal. Y en lo que respecta a la regulación de los servicios de referencia hospitalarios hemos iniciado ya su tramitación. se ha sometido a información pública en el gobierno abierto y en el portal de transparencia. Se ha sometido también a consideración del Consejo Castellano-Leonés de Salud y continuaremos con la tramitación para su aprobación en los próximos meses. Hay dos planes de actuación en los que estamos trabajando y que hice referencia en mi comparecencia de hace dos años. Por una parte el plan de cuidados paliativos y el plan estratégico de los servicios de urgencia hospitalarios. El primero como saben ya fue aprobado y está en desarrollo. Nos ha permitido ir trabajando para una mejora de los cuidados paliativos en la atención primaria fundamentalmente. Desde su aprobación en junio de este año se han creado ya dos nuevas unidades. de cuidados paliativos la unidad de hospitalización en el hospital de Benavente y el equipo de soporte domiciliario en cuidados paliativos en Soria. Y en lo que respecta al plan estratégico de los servicios de urgencia hospitalarios estamos trabajando de manera ya bastante avanzada y consensuando sus bases con los responsables de los servicios de urgencia hospitalario y con la sociedad de emergencias de Castilla y León. También comprometí la modernización de la cartera de servicios del Centro Autonómico de Hemoterapia y de Modernación. Y debo indicarles que efectivamente así se ha hecho se ha ampliado esa cartera hemos creado el Banco de Leche Materna que inició su actividad en colaboración con el servicio de pediatría del Hospital Río Ortega. También hemos ampliado el Banco de Tejidos que ha conseguido reducir considerablemente la demora y cubrir todas las urgencias de la comunidad. La unidad de preparados biológicos con uso diferente al transfusional para ophthalmología y traumatología comenzó su actividad en 2016 y ya ha facilitado 275 preparados para los servicios de ophthalmología o de traumatología preparados biológicos. Se ha instaurado en los últimos meses del año 16 el programa de control de calidad externo de inmunología y también a finales del 16 el Centro Autonómico ha asumido el desarrollo del programa de cribado neonatal recibiendo y analizando muestras de todos los recién nacidos de Castilla y León. En estos menos de un año el tiempo medio de respuesta del programa de cribado neonatal ha pasado de 7 a 1,5 días. La quinta línea de trabajo dentro de estos cambios organizativos es la de la vinculada a la gestión presupuestaria y material. Hemos en este sentido hemos trabajado en la adecuación y racionalización de las estructuras periféricas con la creación de las gerencias integradas. Se ha comenzado el proceso de migración y consolidación a las nuevas funcionalidades de la versión de GESCOT un aplicativo que gestiona la contabilidad analítica entre cuyos objetivos los objetivos que persigue es la obtención de costes por pacientes no solamente de costes por procesos asistenciales sino también del coste por paciente. Estamos potenciando la compra descentralizada de bienes y servicios de uso sanitario directamente y a través de la colaboración con el Ministerio de Sanidad y otras comunidades autónomas adhiriéndonos a diversos procedimientos centralizados en este sentido. Puedo decirles que por ejemplo llevando a cabo expedientes centralizados para la adquisición de medicamentos estos han tenido un importe anual de más de 117 millones de euros en algunos casos con ahorros significativos en otros muchos mejorando simplemente la gestión porque se trata de productos que se comercializan en exclusividad y por lo tanto al no existir competencia la compra agregada no aporta grandes ventajas desde el punto de vista del ahorro de costes como si ocurre en la adquisición de otro tipo de productos. Le recuerdo también que desde el punto de vista del pago a proveedores la situación ha mejorado sensiblemente respecto a la que tuvimos en el año 2016 y que hoy nuestro servicio de salud y globalmente la Junta de Castilla y León es una de las administraciones con menor demora en el pago a proveedores y desde luego nos mantenemos desde hace meses dentro de los límites que la ley de morosidad establece cuestión muy relevante desde mi punto de vista desde la perspectiva de nuestros autónomos de nuestros proveedores y de nuestras empresas. Un buen ejemplo de ello es el apoyo que ello supone a las oficinas de farmacia a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en otras comunidades autónomas el mayor apoyo que podemos prestarles es facilitarles la retribución de sus servicios el pago de la factura farmacéutica en tiempo y en forma nosotros pagamos a los 20 días de emitirnos el día 20 del mes siguiente pagamos la factura que tiene un importe anual que supera los 560 millones de euros y junto a eso el pronto pago a los proveedores creo que es una contribución también de nuestro sistema de salud a la mejora de la situación económica de autónomos de empresas y en definitiva una contribución al cambio de ciclo económico y a un mayor crecimiento de la economía de Castilla y de León la cuarta línea de trabajo a la que quiero referirme para valorar los compromisos de estos dos primeros años es el de las infraestructuras ya lo hemos señalado repetidamente el plan de inversiones sociales prioritarias supone un cambio de ciclo desde el punto de vista al menos en el ámbito sanitario de los últimos años habíamos renunciado a algunas inversiones para poder mantener el núcleo fundamental de la sanidad pública y hoy empezamos a recuperar una buena parte de estas inversiones en conjunto en los ejercicios 2015 y 16 entre los dos ejercicios las inversiones han supuesto algo más de 140 millones de euros nuestra previsión para 2017 es de 108 millones de euros de manera que vamos avanzando en capacidad de inversión tanto para el impulso de algunos proyectos de construcción de nuevos centros como de la renovación del equipamiento como saben y lo repaso brevemente en la actualidad se está ejecutando la construcción del nuevo hospital de Salamanca tiene una anualidad de 38 millones de euros recuerdo que es la anualidad de mayor cuantía en todas las inversiones que realiza la Junta de Castilla y León probablemente con excepción de las de las infraestructuras de de ave y de carreteras la mayor inversión que se esté realizando en Castilla y León con el objetivo de disponer del nuevo hospital en el año 2019 las obras en el hospital provincial de Zamora ya están finalizadas y estamos terminando el equipamiento de las nuevas unidades y la dotación de ese equipamiento para iniciar su funcionamiento antes de que finalice el año 2017 el hospital clínico de Valladolid ha completado a excepción del área de hemodinámica ha completado el traslado y la utilización de todo el bloque técnico estamos hablando de un área fundamental desde el punto de vista del hospital que ha incorporado a la tecnología más actualizada tanto en el área quirúrgica como en las urgencias como en la UCI como en el área de radiodiagnóstico de anatomía patológica de esterilización y en la actualidad como yo creo que conocen sus señorías estamos en proceso de tramitación de la petición que ha hecho la unión de empresas constructoras de la rescisión del contrato de obra que como digo nos ha solicitado esta empresa se han adjudicado ya las obras del bloque técnico del nuevo hospital universitario de Palencia licitadas por importe de 46 millones y adjudicadas por 36 y las obras de la segunda fase del hospital de Soria la adjudicación se producirá en las próximas semanas finalmente en lo que respecta a grandes proyectos de inversión en lo que respecta al nuevo hospital de Aranda ha sido ya presentado el plan funcional estamos en fase de análisis de las propuestas que nos han hecho distintas asociaciones de vecinos y otras entidades y la licitación del proyecto de redacción del nuevo hospital de Aranda de Duero se realizará una vez que el Ayuntamiento de Aranda complete la modificación del plan general de urbanización que inició hace algunos meses en relación con las obras en los centros de salud en este momento están en distintas fases de actuación 21 centros de salud algunos en obras otros en licitación otros en fase de elaboración de los proyectos y algunos aún en fase de previa a la disponibilidad de solares por algunos problemas que han surgido en algunos centros cuyos ayuntamientos están haciendo algunas modificaciones para facilitarnos y poner a disposición de la gerencia regional de salud los solares correspondientes 21 centros en distintas fases en cada uno de ellos en este área y antes de finalizar hemos incorporado otras mejoras tecnológicas como la implantación del proyecto Mansis en todos los centros hospitalarios para la gestión de activos tecnológicos vinculados a los centros estamos impulsando medidas que incidan en la sostenibilidad y eficiencia energética a través de también herramientas de nueva incorporación y 2007 ha sido especialmente un año de un esfuerzo importante en renovación de la alta tecnología y el equipamiento hospitalario los hospitales han dispuesto de presupuesto que globalmente suponen 40 millones de euros seguramente la cifra más importante de los últimos años que afecta además no solamente a los hospitales que están en obra de ampliación o de nueva construcción sino que afecta al conjunto de hospitales y nos está permitiendo una renovación importantísima de la alta tecnología fundamentalmente de ecógrafos de equipos de TAC de equipos de radioterapia de resonancias magnéticas y de tecnología media en el conjunto de los hospitales ya sólo restan dos líneas de trabajo para completar esta de acción de cuentas a sus señorías que repaso también esquemáticamente la quinta es la de innovación cuestión fundamental en el ámbito de un sistema como el sanitario que concentra es el sistema que concentra mayor mayor conocimiento con profesionales más cualificados mayor tecnología y mayor incorporación de la innovación junto al sistema de las de las telecomunicaciones y por lo tanto una línea prioritaria en nuestro trabajo no es casualidad que una de nuestras direcciones generales haya adquirido la denominación de dirección general de innovación y resultados en salud que es otra línea importante en la que queremos hacer esa transición en la sanidad pública no debemos centrar exclusivamente nuestro esfuerzo en más actividad o en más recursos que también sino en más y mejores resultados y eso supone un cambio en nuestras líneas de trabajo que concretamos en distintas iniciativas la primera la primera de ellas el primero de los compromisos fue el de la creación de la fundación IPSAL para la gestión del instituto biosanitario de Salamanca les recuerdo que es el primer instituto de investigación biosanitaria acreditado por el instituto de salud carlos tercero en castilla y león que incorpora más de 650 investigadores en 57 equipos y que integra esfuerzos del propio hospital de la atención primaria de equipos de la universidad de Salamanca y de otras instituciones como el centro de investigación del cáncer de Salamanca pues bien los estatutos están elaborados se ha iniciado el trámite para su aprobación ante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y ante el protectorado de fundaciones y aunque este es un proceso de largo recorrido yo espero que en el primer semestre del año 2018 pueda estar ya creada y en funcionamiento esta fundación que impulse el trabajo de este importantísimo centro de investigación biosanitaria les recuerdo como ejemplo que el IPSAL está coordinando el mayor proyecto europeo en materia de Big Data aplicado a la sanidad está coordinado un proyecto financiado con 40 millones de euros en el que participan los principales servicios de hematología europeos las sociedades profesionales las sociedades de pacientes y seis compañías farmacéuticas y pretende insisto aplicar y utilizar masivamente los datos de 20.000 pacientes con cáncer hematológico para obtener mejores resultados le recuerdo también que el IPSAL fue el destinatario del proyecto de los proyectos prioritarios y de excelencia del Instituto de Salud Carlos III un proyecto de mejora en los resultados también de la quimioterapia en pacientes con problemas cardiológicos y que fue objeto insisto de la mayor subvención a los proyectos de excelencia que el Instituto de Salud Carlos III concedió en el año 2015 me comprometí también a incrementar lo que denominamos la intensificación de investigadores es decir la liberación de parte de su trabajo asistencial a los profesionales para que destinen esa media jornada de su trabajo a liderar proyectos de investigación y tengan sustitutos en el resto de ese tiempo pues bien en el Ecuador de la legislatura ya hemos liberado a 40 profesionales o hemos intensificado que lideran destacados proyectos de investigación en Castilla y León también como me comprometí hemos incrementado el apoyo a los siete grupos de excelencia en terapia celular y medicina regenerativa de Castilla y León en 2015 su financiación fue de 478.000 euros en 2016 de 560.000 euros y en este año 17 será de 590.000 euros además hemos incluido una nueva línea en esta materia de de terapia celular y medicina regenerativa una nueva línea en patología osteoarticular SACIL como señalé ha puesto en marcha una unidad de apoyo a la innovación formamos parte además y nos hemos incorporado a la plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias la plataforma estatal y hemos establecido alianzas con los clúster o agrupaciones empresariales Biotecil y Sibi con la fundación Fuescil y con otras entidades también se ha constituido en el hospital de Salamanca la primera unidad de ensayos clínicos fase 1 se ha creado la primera unidad de innovación en el hospital universitario de Salamanca Ipsal y en conjunto hemos seleccionado 22 propuestas de carácter innovador de diversos hospitales que están dando lugar a la tramitación de al menos dos patentes desde que hemos iniciado este programa de innovación SACIL Innova Desde el punto de vista de la innovación tecnológica hemos completado la accesibilidad al anillo radiológico El anillo radiológico facilita y es accesible a todos los hospitales y centros de salud de Castilla y León Están disponibles más de 22 millones de estudios radiológicos que corresponden con unos 815 millones de imágenes Nuestros profesionales han realizado ya más de un millón novecientas setenta mil consultas al anillo radiológico Están en funcionamiento también los anillos banco de sangre anatomía patológica y unidad de cuidados intensivos Todos los centros asistenciales disponen ya de herramientas de historia clínica electrónica corporativas integrando su información y conformando la historia de salud del paciente con la información de los diferentes ámbitos asistenciales La plataforma de atención de sus urgencias Jimena 4 está desplegada en nueve hospitales y se ha desarrollado además perdón está desplegada en los once hospitales y se ha desplegado ya con medios propios Por su parte y como también señalé la receta electrónica está operativa en las doscientas cuarenta y siete zonas básicas de salud de Castilla y León y en las mil seiscientas sesenta y tres oficinas de farmacia SACIL se ha incorporado al proyecto de interoperabilidad de forma que los ciudadanos de Castilla y León cuando se desplazan fuera de la comunidad pueden recibir ya sus medicamentos en las oficinas de farmacia de las ocho comunidades autónomas que han avanzado en esa materia Señalé el compromiso de financiar más de cuatrocientos proyectos de investigación en régimen de concurrencia competitiva pues bien entre dos mil quince y dieciséis se han financiado ya ciento setenta y tres proyectos ciento setenta y tres la convocatoria de dos mil diecisiete aportará nuevos proyectos financiados en el compromiso de renovar el parque de ordenadores de los centros sanitarios quiero señalar que actualmente se encuentra en fase de licitación ya publicada en el boletín oficial de Castilla y León la renovación de ocho mil ordenadores personales y setecientos portátiles y está prevista la ampliación de otros setecientos equipos vinculados al despliegue de la historia clínica electrónica en consultas externas se ha iniciado por otra parte la licitación de un sistema de gestión corporativo de los servicios de nefrología en los once hospitales o complejos asistenciales para dar continuidad a la creación de plataformas centralizadas de adquisición departamental y se encuentra en estudio por parte de los servicios clínicos de anatomía patológica la puesta en marcha del proyecto de anatomía patológica digital un proyecto innovador en la sanidad pública española estamos además desplegando la red social clínica colaborativa de SACIL en el campus virtual tenemos doscientos sesenta y dos grupos de trabajo colaborativos con más de cinco mil cuatrocientos profesionales la herramienta corporativa de audio y videoconferencia está siendo utilizada por seiscientos diecisiete usuarios para sesiones clínicas y grupos de trabajo entre profesionales finalmente está desplegada la herramienta de planes de cuidados de enfermería para la continuidad asistencial entre atención primaria y especializada en todas las áreas de salud implantada ya en cincuenta y dos centros de salud hemos realizado un pilotaje en el hospital universitario río ortega para la integración de gacela con la administración segura de medicamentos y está prevista su implantación próxima en los hospitales de Miranda de Ebro y Aranda de Duero y finalmente señorías la sexta línea de trabajo como recordarán es la que pretende avanzar en una nueva relación con pacientes y con ciudadanos la medida en que los ciudadanos y los pacientes aspiran a una sanidad más accesible rápida de calidad más informada y para mejorar nuestra respuesta estamos trabajando en torno a tres ejes que son accesibilidad información y participación desde el punto de vista de la accesibilidad lo señalé hace dos años hemos mantenido los importantes recursos de atención primaria y hospitalaria tanto los 247 centros de salud como los 3.662 consultorios locales esta es la comunidad autónoma más accesible en términos territoriales del conjunto del sistema nacional de salud más accesible también en términos asistenciales es la que mayor frecuentación ofrece desde el punto de vista de la atención primaria y desde el punto de vista temporal como me comprometí hace dos años hemos presentado y hemos desarrollado el plan de reducción de demoras como saben damos cuenta trimestralmente de su evolución la tendencia que se pone de manifiesto en estos dos años nos permite señalar que al finalizar el año cumpliremos con las previsiones de este plan denominado pericles es decir situarnos en el entorno de 25.000 pacientes en demora quirúrgica con una demora media de 70 días y cumpliendo en todos los casos especialmente en la prioridad 1 cumpliendo con un tiempo máximo de intervención quirúrgica de 30 días para los pacientes calificados como prioridad 1 y dentro de los compromisos del plan pericles estamos actualizando los sistemas de registro de consultas y de pruebas diagnósticas para establecer también prioridades similares a las de la lista quirúrgica y para disponer al finalizar 2017 de un borrador de decreto de garantías en pruebas diagnósticas de manera que aquellos pacientes que superen el tiempo que se establezca puedan ser atendidos en centros ajenos a SACIL con cargo a los presupuestos de SACIL si se superan esos tiempos de espera que estableceremos en ese decreto de garantías además tal como señalé en febrero del año 17 ha sido aprobada y publicada la orden que regula las ayudas para desplazamiento con fines asistenciales alojamiento y la manutención por otra parte para la mejora de la información se están añadiendo contenidos a la información clínica de los ciudadanos en la carpeta del paciente actualmente están ya disponibles y accesibles en la carpeta del paciente datos administrativos sanitarios citas informes de radiología de medicina nuclear vinculadas a la imagen y a las mamografías y bajas por incapacidad temporal está prevista próximamente la implantación de la consulta de consulta de la hoja de tratamiento farmacológico del paciente y la visualización de las imágenes médicas asociadas al informe de radiología que ya está disponible en este momento actualmente ya hay al menos un 40% de nuestras camas hospitalarias con el sistema multimedia multifunción una manera de explicar los cabeceros que permitan a los pacientes a pie de cama consultar diversas cuestiones ya se ha desplegado por completo en el hospital universitario Río Ortega en el complejo asistencial de Soria en el hospital hospitales de la gerencia regional de salud como señalé hace dos años se ha desplegado el recordatorio de citas pendientes por SMS o correo electrónico para evitar pérdidas de consulta o cancelaciones por olvido en este sistema ya están integradas 1.114 agendas de distintos servicios hospitalarios y remitidos más de 738.000 SMS desde su puesta en marcha También ha finalizado en el hospital Aranda de Duero la implantación del pilotaje de un sistema de gestión que informe y guía a los pacientes y familiares durante su estancia y recorrido por el centro hospitalario Por otra parte hemos puesto en funcionamiento el portal de transparencia en sanidad como paso inicial para la creación de un observatorio de resultados en salud de tal manera que progresivamente vamos a incorporar más contenidos al portal de transparencia para poder disponer a lo largo del año 2018 de ese observatorio de resultados en salud y progresivamente incorporamos también nuevos contenidos en el portal de salud con información comprensible y fiable sobre los cuidados de los pacientes a través del aula de paciente las guías para cuidadores para pacientes con asma para pacientes con demencia para pacientes en tratamientos con radioterapia han sido las últimas incorporadas finalmente les recuerdo que la Junta de Castilla y León aprobará en 2017 el anteproyecto de ley del diálogo civil que incorporará la forma contenido y procedimiento de participación en nuestro caso de las asociaciones de pacientes y afectados en la definición y control de las políticas sociales y sanitarias de la comunidad este es señoría el balance de los dos primeros años de legislatura creo que hemos cumplido una gran parte de nuestros compromisos en la medida en que en torno al 70% de los mismos están ya realizados o muy avanzado su desarrollo nos queda mucho por hacer y en los próximos meses presentaremos algunas de las iniciativas que están por desarrollar algunas otras nuevas entre las cuales destaco la estrategia de humanización en la atención sanitaria en Castilla y León el nuevo decreto de garantías en la realización de pruebas diagnósticas el plan de atención a las enfermedades raras el código ético de los directivos y algunas otras iniciativas y desde luego vamos a mantener los dos principios con los que he iniciado esta intervención la sanidad pública continuará siendo una prioridad para el gobierno de Castilla y León y vamos a seguir trabajando en la mejora de nuestro modelo de sanidad pública universal y de calidad y seguro que con su apoyo y en su momento con su crítica y sus aportaciones seguro seguro que lo conseguiremos muchas gracias gracias